Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza, y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy por el mundo perdido y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore La vida completa, por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!